Hola, bienvenidos a un nuevo vídeo, estamos en Project Car, vamos a echar una carrera en Nürburgring con el Mercedes AMG GT3, creo que era, sí Bueno, salimos en la posición 9, bandera verde Vale, me acaban de dar ya un toquecito por detrás Ha sido leve, pero ya me han tocado Vamos a ver si puedo conseguir terminar la carrera Ya que esto es uno de los circuitos para mí en Project Car que me cuesta muchísimo no pegármela O no salirme de la carretera como ahora, por ejemplo Vale, he perdido una posición La verdad es que llevo bastante tiempo ya sin tocar el Project Car Y jugar ahora sin directamente, pues es como si fuera la primera vez que juegas al Project Car, o menos para mí ¿Por qué frenáis que hay tanto? No me frenéis, no me frenéis Bueno, pues hemos perdido la posición que espero recuperarla por lo menos La verdad que este coche va, por lo menos la última vez que lo probé, iba bastante bien Va a seguir yendo bien Pero claro, no sé su comportamiento en este circuito Un circuito con muchísimos baches Y donde la verdad es muy, muy complicado adelantar Vaya, acabo de tocar el piano un poco Y pierdo un pelín el control Por lo menos me puedo acercar a él Lo difícil va a ser adelantarle Mira, chucha un poco, chucha Que me está frenando Me pongo nervioso cuando lo tengo muy, muy, muy pegado Vamos a ver si puedo Es que es muy difícil, la verdad Es un circuito que es muy estrecho Muchas curvas Y bastante complicado adelantar Pero muy complicado Y no me la quiero jugar porque yo me conozco Ahora, ahora, ahora No, 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 frena, frena, frena Ahora, ahora Vale, 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 le acabo de hacer un interior ahí Y por lo menos ya me lo he quitado en medio Vamos a por el siguiente Si por lo menos me puedo acercar a ello Pero ya os digo que es un circuito que me cuesta mucho trabajo No pegármela o no salirme, la verdad Vamos a intentar por todos los medios hacer una carrera limpia Venga, 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 aquí al solano Madre mía, el solano como balón todas las ETA Ya tengo este adelantado, a ver si lo puedo adelantar aquí No, 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 no tiene curva ahí No me la juego Mierda He soltado un poco el acelerador Y fijaros la distancia que me ha corrigido No, voy a tope, voy a tope O sea, voy a la misma velocidad que ellos son Tenemos el mismo coche ¿Y cómo pueden correr ellos más que yo? No lo entiendo Supongo que tendremos que tener la misma potencia Bueno, por ahora viene la curva donde siempre me la acabo pegando contra el muro Descontrolando el coche Fijaros, 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 fijaros Dos coches ahí, no A ver si es que no puede ser Me han descontrolado por culpa de los que se me han ido delante Por no querer darle Bueno, pues nada Volvemos otra vez a la misma posición de salida Qué lástima, hombre Mira que se me estaba dando bien Y ya, pues, he perdido las dos posiciones que tenía Y la verdad que va a ser muy difícil recuperarla Pero bueno Se ha intentado No Pero se ha frenado tanto ahí Si ahí no era para frenar tanto Yo lo voy a sentir mucho Pero te voy a hacer un interior ahora Ahí está Siento mucho Pero me estabas poniendo nervioso ya Vamos A ver si puedo recuperar la otra posición Hay que ver que lástima Si no hubiera perdido el control ahí Por no querer esquivarlo Hubiera recuperado Hay dos posiciones muy buenas ¿Por qué van tan lentos ahora? Ahí se ha levantado el coche Ya Yo no recuerdo Si existe rebusco en este juego Porque es que Vamos a ver ahora Puedo conseguir cogerle rebusco Siendo el mismo coche La misma potencia En resta me lo tengo que llevar He querido hacer el interior Pero no me he atrevido al final Me he arrepentido Ahí he perdido un poco de velocidad Pero vamos a ver si existe rebusco O no existe rebusco aquí Voy a tope O sea y fijaros como me está dejando Siendo el mismo coche Son cosas que no llego a entender Cómo no le cojo rebusco O bueno rebusco ya está un poco lento Pero cómo pueden correr más que yo No lo entiendo No sé vamos Yo creo que la IA en este caso La configuración del coche Pues la dejará tal cual Lo mismo que yo Pero es que fijaros como me está dejando atrás Y yo voy a tope A tope totalmente Eso es lo que no me gusta de este juego Que no tienes ninguna posibilidad De coger rebusco Ni de adelantarlo Por eso es que no entiendo yo Cuando veo a la gente Que juegan en el nivel 100 Y van en resta Así de esta manera Y los adelantan Pero cómo Pero si yo no soy capaz Ni siquiera acercarme en línea recta Bueno chicos Pues nada Espero que os haya gustado Un saludito Y nos vemos en el siguiente vídeo Hasta la próxima Chao chao Y nos vemos en el próximo vídeo Y nos vemos en el próximo vídeo